Durante este miércoles, la Brigada de Investigación Criminal de Castro organizó una capacitación sobre la investigación del crimen organizado y sus diversas aristas, la cual fue destinada a detectives de la Prefectura Provincial de Chiloé y Yanquihue. La charla fue dictada por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, BRICO, de la región metropolitana, donde además participó el delegado presidencial provincial de Chiloé, el fiscal jefe de Castro, funcionarios de la Armada y Gendarmería. Primero destacar la relación de este seminario que busca establecer criterios, patrones y además educar respecto a técnicas investigativas para prevenir el crimen organizado. Nosotros en Chiloé no tenemos un crimen organizado que se articule como el que vemos que está en la zona norte, sin embargo tenemos que prepararnos para que eso no llegue. Y estos encuentros donde vienen funcionarios desde Osorno hasta Chiloé y organizados desde Chiloé, es una instancia que nos va a permitir que se capaciten, sobre todo los funcionarios de Chiloé, para poder prevenir y estar atentos a cualquier actividad que tenga que ver con crimen organizado antes de que esto suceda. Hay situaciones que son basales. Bueno, ¿cómo esas situaciones permiten que los funcionarios estén alertas? Y a partir de la experiencia que tienen funcionarios de la Policía de Investigaciones de otras zonas, pueden permitir alertar a los funcionarios de aquí de la Prefectura de Chiloé. Estas actividades, por una parte, son de vital importancia, nos permiten vincularnos directamente con los oficiales que trabajan las investigaciones día a día. Y precisamente estas capacitaciones que tienen que ver con crimen organizado hoy en día son necesarias, fundamentales, toda vez que lo que nos ha mostrado la práctica es que cada vez la orgánica criminal está haciendo más compleja los delitos y precisamente aquello requiere cada vez policías más capacitadas que precisamente con las técnicas que vienen quizás ocupadas o a nivel nacional para investigar el crimen organizado las podamos aplicar no solamente en las investigaciones de nuestra comuna, sino que además en toda la provincia. Para una actividad muy importante de capacitación a diferentes colegas, tanto de la provincia de Chiloé, como también hemos invitado a colegas de la provincia de Yanquí, Huellosorno, para un tema que es bastante importante a nivel nacional y que nosotros al menos aquí en la provincia debemos estar preparados para establecer y revisar todos esos fenómenos que pueden subyacen al crimen organizado y que permean el crimen habitual y de lo cual nosotros debemos saber reconocer estos fenómenos y estar preparados como señalé para poder enfrentarlos. En este momento, en este tiempo, al menos acá en la provincia de Chiloé no existe una problemática de crimen organizado, lo que no significa que nosotros debamos estar preparados siempre y capacitados para poder investigar no solamente el crimen organizado, como ya señalé, sino que también todos esos factores, reconocer todos esos factores que subyacen a la llegada de organizaciones delictuales que puedan ver aquí en la provincia o en la región la capacidad de instalarse. La jornada, la cual se desarrolló en dependencia del Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte, tuvo por objetivo abordar procesos investigativos para combatir el crimen organizado, haciendo hincapié en el patrimonio de las organizaciones, además de cómo enfrentar este fenómeno no sólo en la isla de Chiloé, sino que también a nivel regional.